Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Se acercan a la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura De la vida Ahora El cielo es como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Que cambia el corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Él y tendrán Comienza a la aventura De la vida Empezar La aventura Ahora me enciende como un sol la primavera, mis sueños se convierten en promesas y cambia el corazón de quinceanera, quinceanera. ¡Gracias!